Hola, aquí Vanessa Manzanares para Solo Grandes Aquí tenemos a Gil de Kinky, Jonás Y aquí Mr. Productor para una entrevista de Solo Grandes Kinky, una pregunta De lo que sea, un poco de todo Grandes fanáticos de la música Kinky, hace un rato en la ponencia que tenían Decían sobre buscar sonidos auténticos, originales Tú utilizas mucho eso, la mezcla de esos sonidos Mezclar también lo que incorporar al acordeón ¿Tú qué les recomendarías a las personas que están emergiendo Para buscar sus sonidos? Pues que sean muy necios Que practiquen, que creen muchas canciones Que creen mucho de lo que hagan de su arte Para ir creando su propia identidad La construcción de la identidad no es de una o dos canciones Sino es como de un proceso largo De irte explorando a ti mismo O con tus colegas Para llegar a ser algo auténtico Siempre poner tu voz por delante Pero sí, crear mucho Para de ahí seleccionar Gracias acá Mr. Producer ¿Usted qué recomendaría En la búsqueda de los productores A las bandas emergentes? ¿Cuáles son los retos? A mí lo que me llama la atención es Cuando me doy cuenta que Que algo conecta con algo ¿Sabes? O sea, como que una banda Por alguna canción Alguna propuesta O algún determinado momento Show O dinámica Está conectando con un grupo de audiencia Es lo primero ahí que me Que me llama la atención ¿No? O sea, como que Es que si algo no conecta Pues es que no está pasando nada O sea, para mí en particular Es que Cuando algo hay conexión y reacción Es que algo está pasando Y que hay que poner atención Esa conexión humana Totalmente Absolutamente Jonas Hace rato mencionaban también La importancia de la comunidad regia Cómo se formaron estas bandas Cómo se mantienen juntos Mencionaban a Juan Ramón Palacios ¿Qué tan importante fue el impacto de él? De ese gran comunicólogo Aquí en todas las bandas regias Pues yo creo que Bastante importante Tanto Juan Ramón Como Su programa Y su comunidad O sea, fue Fue el El primer lugar donde pudimos tocar Para ser televisado Y digo, tanto Juan Ramón Como mencionamos también a Jardiel Este A Fernando Barrio Todos sus personajes fueron Importantes para Para llevar lo que estaba ocurriendo A otro nivel Y también para comprometernos A nosotros mismos De hacer las cosas mejor Porque ya estábamos Exponiendo lo que hacíamos En el caso de Juan Ramón También la creación De profesionales Alrededor de esa De esa comunidad Que era Desvelados Digo, no sé Desde los mismos fans De Desvelados Ha habido desarrollo profesional No sé Ahorita vimos Me tocó a Morín No sé si venía aquí O venía pasando Sí Y pues la mejor tienda De discos de la ciudad Es la disquería Es una tienda Morín Y eso pues es raza Que empezó ahí Exacto Y gracias a esa exposición Que hubo Por parte de los medios Como dice Este Toy Se tuvo que generar Más oficio ¿No? El oficio de manager El ingeniero de audio El staff El de producción Porque todo se empezó A convertir en algo Profesional Fue más crecimiento Más exigencia Y todos empezamos A sonar mejor Es eso Y ¿Qué tan dispuestos Estarían ustedes A apoyar Al talento nuevo De manera independiente? De Apoyar al talento ¿Qué significa Qué tan Qué tan dispuestos Estarían O sea Sé más específica Porque yo a eso me dedico O sea Yo estoy dispuesto Desde que abro un ojo Exacto Entonces Por otro lado El dar el empuje El dar el empuje Es que a eso me dedico Por eso te digo Vamos a saber Estoy ¿Qué significa? Vamos a pivotear Bueno Algo que decían hace rato Es que muchas bandas nuevas Lamentablemente Caen en los mismos ritmos En los mismos sonidos Como que están cayendo En los mismos O sea ¿Qué tan dispuestos Estarían A ayudar Para hacer esas diferencias Para realmente Que marque algo diferente Era lo que te iba a comentar Siento que Es natural Apoyar Las cosas Que están chidas Exacto No porque son de Monterrey O no porque Es la generación nueva No porque tengamos Que apoyarlas No porque tengamos No tenemos Que apoyarlas No tenemos nada Exacto Se hace porque Nos cautiva Y de repente Es güey Ese pedo está bien chido Y no me importa Si es un güey de 17 años O un pelado de 60 Está con madre Y ese pedo Debería escucharlo Todo el mundo Entonces Más que estar buscando Como De la ayuda De alguien más Creo que todos Nos deberíamos Procurar En simple Y sencillamente Dejarnos caer En nuestro oficio Y hacerlo lo mejor Que se pueda Digo en el caso De cuando uno encuentra algo O sea Cuando encuentras algo chido Y te gusta Digo porque Lo primero que hacemos Es compartirlo Exacto O sea que eso Es innegable Y la profundizada Va que Que entiéndase Como una cosa Que tengamos que hacer No tenemos que hacer nada No tenemos que hacer nada Que si nos topamos Con algo que esté chido Lo vamos a presumir Y más Por de que fui yo El que lo escurrió Entonces Digo Pues más bien Es un reto También para esa raza Que dice Quiero hacer algo Pues hacer algo Que conecte Que realmente mueva algo Que alguien le diga algo Sea tu hermana Sea tu prima Sea tu jefa O a tu vecino Ya de entrar Ahí hay una Una dinámica interesante Si a mi me cae Esto es despersonal Me cae un mal Cuando de repente Es que hay que apoyar El talento local No wey Hay que apoyar Lo que está chido Si punto Suscribe No se si quien le a lo mejor No No yo no Yo apoyo Mi canción nueva Que acabo de sacar Hace dos semanas Exacto ¿Proyectos nuevos En Kinky? ¿Se viene algo? Si estamos trabajando En un álbum Que salía el sencillo Hace dos meses Pero pues no hemos terminado Ni uno Acá el señor Jonás Está de manteles largos Porque trae Sencillo nuevo Armé un EP De seis canciones Y Hay una Que estaba Meía rockera Hay otra más Yacera Hay otra Bien poncarra Que está por salir Este Y platicando con el man Y dije Wey Ya está Está la madre Hacer videos Ya no quiero hacer videos Este Ya no quiero hacer promo Wey Sácalo nomás Lo quiero ver trepado Y empezó a salir Y ya van dos canciones Le está yendo chido Estoy bien contento ¿Algún mensaje Que le dejen A sus seguidores A sus fanáticos Pues nada Que sigan Que sigan Y rola chida Felicidades El reto El reto Sí El reto Oye A ver ¿Qué onda con esta rola? Mamá Papá Pareja Tía Hermano Exacto Está chida O no está chida Dime de verdad Y si está chida Bueno Al que sigue Y si ya tres Te dicen que está chida De verdad Exponerse Ahí hay algo Pasando Ahí sigue el café De la esquina Exacto El lado del café De la esquina El bar de arriba Del centro Exacto Y divulgarlo Y seguramente Se van a topar Con alguien Que piense igual que ustedes Y también Les va a ayudar A divulgarlo Pero Con el compromiso inicial De hacerlo Lo mejor que puedan Pues bueno chicos Estas son las grandes Estrellas Regiomontanas Que muy breve No Les agradecemos mucho De parte de Solo Grandes Muchas gracias Gracias Solograndes.com